Desde ser baneado en una competencia oficial en vivo, hasta que la SWAT interrumpa tu streaming, caca, casualón no, casual, soy la SWAT, túmbate al piso, estás jugando muy agresivamente. Estamos en la era de los streamers, sí, poco a poco el terreno de los streamings se vio enormemente favorecido gracias a la competencia entre Twitch y YouTube. ¿Y qué tienen de especiales tío Toplan? Pues la interacción con la gente y la sensación de estar viéndolo completamente en vivo. Y es que ese es el problema, a diferencia de un video en el cual te equivocas, haces un corte y ya está, nadie tiene por qué enterarse. Pero en cambio en un streaming será imposible ocultar tu error y quedará ahí como un fail por siempre en la mente de todos aquellos que presenciaron el streaming. Y es por eso que hoy tenemos 10 fails en streaming. Empecemos con algo light, algo ligerón, el tentempié. Y es que el problema seguramente te ha pasado alguna vez, pero siempre se triplicará el malestar si estás en stream. Recuérdenlo porque esa es la primera ley del tío Toplan. Este usuario llamado en Twitch, Yugobose, jugaba tranquilamente el juego de Fallout. Cuando se dispone a cambiar de partida, al momento de que cambia de partida se percata de que no grabó la anterior. Pero estúpidamente, cuando se pone a guardar, sobrescribe su partida principal con una más vieja. Uy, qué lástima. Tan cool que se veía con su cigarrito. Ver a Pikachu ebrio y vomitando en un streaming no es algo que resulte realmente agradable. Adelante al video si no quieres perder tu infancia y que al momento de pensar en Pikachu, se repita esta escena una y otra vez en tu cabeza. A ver, no sé si esté ebrio realmente. Lo único que sé es que algo no andaba bien desde el principio y terminó vomitando. Cosa que no está mal, solo que basta recordar la primera ley del tío Toplan. Siempre se triplica el malestar si estás en streaming. Ay, los gatos son unas mascotas adorables, ¿no lo creen? ¿No? 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 ¿Nadie? ¿A poco no? Pues bueno, no siempre se puede confiar en los gatos. Y como ejemplo te tenemos a Sarah Kate. Advierto que esto es algo sensible de ver, ya que tiene que ver con una parte blanda del cuerpo. Y no, no, no sean mal pensados. Me refiero a el ojo. Podemos ver como Sarah está en la sala de espera del Call of Duty Black Ops 2, cuando de pronto se le ocurre la magnífica idea de jugar con su gato, acercando su cabeza amigablemente hacia él. Pero digamos que simplemente el gato no estaba de humor, por lo que tiró un arañazo justo en el ojo. El resto es historia y esto se convirtió en todo un clásico dentro de los streamings fake. ¡Qué es lo venido! El siguiente puesto involucra cuatro cosas. Al juego de Counter Strike, hacks, una competencia oficial y un biribiribamban en toda la cara. Todo comenzó cuando tranquilamente charlaban en el stream de S.A. TV. Y de pronto apareció el mensaje. Flex ha dejado el juego. Kikiado por el administrador. Hacer trampa no está tolerado en los servidores de S.A. No se hacen esperar los GG y las burlas en el chat. Además de que al parecer ya se sospechaba ya que uno de los que estaba en el streaming se ríe y dice Bueno, eso explica mucho. Y sí, por si se preguntan, al final esta historia termina con un van. Un triste van. De nada más y nada menos que de un año. ¡Pero hey! No todo es tan malo. Si nos fijamos en la fecha, su van termina el 22 de enero del 2016. Eso significa que Flex está libre. Sí, jugadores del Counter Strike. Ahí cuidado con el Flex, ¿eh? Porque está hambriento de venganza. Probablemente viene con toda la sed de venganza. Cuidado, ¿eh? Que les mete el hack. ¡Ay! ¿Qué puedo decir de esto? Con tan solo escuchar el principio, sabrás que es una muy, pero muy mala idea. Bueno, Mr. Boss se le ocurrió la magnífica idea de streamear la instalación de su nueva adquisición vía Steam. El juego de GTA V. Lo sé, lo sé. Eso suena muy mala idea. Pero bueno, no pasa nada. Probablemente sea inteligente y quite la pantalla cuando muestre su código de registro. ¡Pues no! Este streamer desde el minuto 3 muestra su clave por unos breves segundos. Y una vez más en el minuto número 10. Dándoles así 35 minutos para que cualquiera del que se dio cuenta de su error registrara el producto. ¡Ay! No quiero decir nada, pero creo que él se buscó esto. Él solo acabó su propia tumba desde el inicio de su stream. Sí, sí, presúmela a tus fans que ya tienes el GTA V nuevo. Es buena idea, vamos a hacerlo. Sí, mira, vamos a instalarlo aquí para que les enseñes a todos ellos cómo instalarlo. ¡Ay! No, no. What the heck? What? No way. Mr. Big es un streaming de Twitch que pasó un verdadero mal momento. Un doble fail. En el que al momento de que realizaba su streaming, la policía toca la puerta. Hace una serie de preguntas dentro de las cuales está una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es tu nombre? Pregunta el policía. Mr. Big se pone algo alterado y se rehúsa a dar su nombre al policía. Entonces, el policía decide llevárselo detenido. Pero no todo acaba aquí. Al cabo de unos minutos, el streaming sigue en pie. Resulta que uno de sus vecinos se enteró de que Big había sido detenido. Para lo cual, aprovechó y entró a su casa a robar unas cuantas cosas. A robar unas cuantas cosas aprovechando de que el otro había sido detenido. En serio, no puedo con esto. Por favor, por favor. ¿Qué es lo que lleva ahí? ¿Qué es lo que lleva? Mira, lleva unos zapatos. Lleva unos zapatos del pobre. Bueno, Mr. Big, tan fácil que era dar tu nombre y ya. Afortunadamente, gracias a que el stream estaba encendido, varias de las personas se percataron por lo que decidieron llamar a las autoridades. Y al final, dieron con el hombre rápidamente. Uy, 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 ese es uno de mis favoritos. La policía recibió un llamado de una persona en la que afirmaba que el gamer popular, streamer Kotra, había matado a dos personas que trabajaban con él. En la realidad, eso nunca pasó. Solo se trataba de una broma de muy mal gusto, que terminó en la irrupción de todo un equipo SWAT durante el directo. ¿Lo escucharon bien? La SWAT interrumpiendo el directo con sus pistolotas. Acabaron a tirarte al suelo y ya, ya te cargó, ya te cargó, papu. Sin duda, algo totalmente impactante catemorizó a este gamer. Recuerden que los links de los videos estarán en la descripción, ya que es realmente divertido ver como Kotra sabía que algo iba realmente mal, ya que al parecer estaba escuchando ruidos. Y se notaba nervioso durante esos cinco minutos antes del suceso. Bueno, allá va, otro fail de los clásicos. Este streamer se dispone a prender un cigarrillo, pero algo sale mal, ya que está lleno de líquido flamable en las manos. Después de varios intentos, logra encender el fuego, pero este prende en sus manos. Lo pone a un lado, causando que el fuego se prenda en unos papeles. Pero no sé si eran los nervios o qué, pero terminó moviendo el fuego a otro lugar lleno de cajas. O sea, esa fue tu mejor idea, mover todo el fuego, los papeles con fuego, a un lugar donde hay cajas. O sea, bueno, también no había muchos lugares a donde llevarlo, porque si ven toda su casa estaba llena de cajas. ¿Pero qué manía tenías con las cajas tú? Así consiguiendo que se extendiera por toda la recámara. Afortunadamente, logró salir de la casa con su familia, pero el susto, los daños materiales y la auto-humillación en el streaming no se la quita nadie. Bueno, ¿qué podemos decir de este streamer? Cuando no se puede, no se puede. Recordando la ley del tío Topland, este streamer se durmió durante gran cantidad de tiempo. Desde el principio, notándose algo cansado, finalmente se queda dormido en el stream. No sé si sea el morbo o qué fue lo que pasó ahí, pero a raíz de que se dara dormido, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ya que durante el stream, muchas personas entraron para burlarse y ver en qué terminaba esto. No sé, pero me entraron muchas ganas del próximo video. Me subo 4 o 5 horas ahí dormido a ver qué pasa. A lo mejor me hago popular. Sin duda, este es el más impactante de todos. Ahora sí, recomiendo discreción. Ya que el usuario, Bloodheart, terminó un streaming de una manera bastante trágica. Al momento de que en medio del streaming tuvo un ataque al corazón. Lo han escuchado bien. Las imágenes son muy fuertes. Como ver la parte donde se empieza a sentir mal. Finalmente se desvanece. Luego entra la madre a la escena. Llama asistencias médicas. Afortunadamente no pasó a mayores. Y la madre informó que se encontraba recibiendo asistencia médica. Pero aún así, lo que pase, haya estado bien, haya terminado todo bien. No le quita. No le quita la imagen que todos los que estuvieron presentes en el streaming. Fue un hecho totalmente fuerte de ver. Imagínense, estás viendo tú a tu streaming favorito. O ahí todo bien tranquilo. Y de repente un ataque al corazón. Y su madre gritando, llamando por teléfono a la que vinieran a asistirlo. Es totalmente, totalmente fuerte. Está feo el asunto. Y bueno, esto ha sido todo Toplanders. Les mando un saludazo. Y les digo que aún hay muchos fails que me permitirían hacer una parte 2. Así que si el video les gustó. Recuerden dejar su like y comentar si les gustaría ver más la parte 2. Les ha hablado Pikachu. Y... ¡P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P.P-P!P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-PP-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P hu-P-P-P-P-P- Seguramente te ha pasado alguna vez Pero siempre se triplicará el malestar Si estás en stream Recuérdenlo porque esa es la primera ley Del tío Topland Este usuario llamado en Twitch Jugaba tranquilamente El juego de Fallout cuando se dispone A cambiar de partida al momento De que cambia de partida gracias a la competencia Entre Twitch y Youtube ¿Y qué tienen de especiales tío Topland? Pues la interacción con la gente Y la sensación de estar viéndolo Completamente en vivo y es que Ese es el problema a diferencia De un video en el cual te equivocas Haces un corte y ya está Nadie tiene por qué enterarse Desde ser baneado en una competencia Oficial en vivo hasta que la SWAT Interrumpa tu streaming Que acá casualón ¿No? Casual Soy la SWAT Túmbate al piso Estás jugando muy agresivamente Estamos en la era de los streamers Si poco a poco El terreno de los streamings Se vio enormemente favorecido Y la partida se percata De que no grabó la anterior Pero estúpidamente Cuando se pone a guardar Sobrescribe su partida principal Con una más vieja Uy que lástima Tan cool que se veía con su cigarrito Ver a Pikachu ebrio y vomitando En cambio en un streaming Será imposible ocultar tu error Y quedará ahí como un fail Por siempre en la mente De todos aquellos que presenciaron el streaming Y es por eso Que hoy tenemos 10 fails En streaming Empecemos con algo light Algo ligerón El tentempié Y es que el problema Se...